Música La pura yacta manda esa busca más y color Tanda na justa taquizo Maikaro yacta picas papas Y que quinda manaconga en chichu Y nunca yacta peluche Pasando mares y montañas a tu lado me acerco Pasando mares y montañas a tu lado me acerco Sobre las nubes voy volando aproximándome hacia ti Sobre las nubes voy volando aproximándome hacia ti Horas tras horas navegando en el silencio del tiempo Hay maravillas de mi tierra rizando del cielo Paso una y acta voyachi Y queñas Maren without angiri Así estaba ablidos Y que en gira Ya está ablido Autore delle sole alz Welland Vamos volviendo a nuestro pueblo Pueblo que nos dio crecer Vamos volviendo a nuestro pueblo Pueblo que nos dio crecer Rote montañas y lagunas Son testigos de mi amor Rote montañas y lagunas Son testigos de mi amor Todas las horas navegando En el silencio del tiempo Hay maravillas de mi tierra Cruzando del cielo Chula, bambito Cuenta, pique Todos los seres De aquí están desfajando ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Ay, mijay! ¡Pero mucho, hombre, amor! ¡Ay, mijay! ¡Ay, mijay! ¡Ay, mijay! ¡Ay, mijay! Pasando mares y montañas a tu lado me acerco Sobre las nubes doy...